Bueno, y ahora que tenemos nuevo fondo Quiere decir que vamos a hablar de un nuevo producto ¿Cierto? Unos audífonos Cuarta versión Conocíamos los FreeBuds 4i Pero ahora nos vamos sin la i Y me imagino que eso trae muchas sorpresas ¿No? Es correcto Esta nueva generación de FreeBuds Los FreeBuds 4 Cuentan ya con un sistema de audio de alta resolución Ya cubre más respuesta en frecuencia audible En el rango de frecuencias Para que nuestros consumidores puedan disfrutar De bajos más bajos Y de agudos más agudos También este es uno de los dispositivos Más competitivos en el mercado Ya que tiene un sistema de cancelación de ruido Mucho más avanzado Ahorita te platico de detalles Son muy ligeros Para nuestros consumidores Que ya utilizaron otras versiones de estos productos Van a notar la diferencia Son poquitos gramos Pero verdaderamente se nota Ya sea en los oídos o en las manos Este dispositivo cuenta Con la última versión de Bluetooth 5.2 Para garantizar la conexión El ahorro de batería Pero también en su interior Tiene componentes en el parlante Que nos permite Impulsar más aire Para tener más potencia Tenemos un driver de 14.3 milímetros Eso es algo enorme Para un espacio tan pequeño También por ejemplo Tenemos tres micrófonos Que nos van a ayudar No nada más a identificar El tipo de audio Que está recibiendo Nuestro canal auditivo Sino también obviamente Para eliminar los ruidos exteriores Y obviamente para tener una comodidad Más interesante Para disfrutar de nuestra música O tener llamadas Mucho más claras Porque también cuenta Con Kirin A1 Entonces es un procesador Inteligente De pues obviamente Muy alta gama Que nos va a permitir Disfrutar de nuestro contenido Llamadas O simplemente Si no queremos Quitarnos los audífonos Tenemos un modo Que se llama Atento Awareness Que nos permite Escuchar nuestro ambiente Y escuchar a las personas Que nos están hablando Si es que se están dirigiendo A nosotros Entonces La renovación Los cambios que hicimos En diseño En peso En tecnología Y por supuesto Que en el audio Pues definitivamente Vale la pena El upgrade Para esta nueva generación De Freebox 4 Bueno Iván Tú me vas a perdonar Pero no me van a hacer falta Las silicones O sea Porque es que De cierta forma Eso ayudaba A sellar el canal auditivo Pero estos Que son con un diseño Un poco diferente No sé Cuéntanos sobre eso Claro Pues hemos hecho cambios No nada más estéticos De color De materiales Sino también Nuestro portafolio De productos Cubre diferentes necesidades Como bien lo mencionas Hay gente que gusta De los silicones Para tener aparentemente Un mejor agarre Y también sentir Menos dureza En el material Pero también hay gente Que prefiere No tanta invasión Al oído Entonces tenemos Esta versión Que es Semi In-ear Que nos permite No hay Obviamente Con el silicón Da la apariencia Da la percepción De que tenemos Bajos más profundos Más potentes No hay escape De audio Sin embargo Como tenemos Un procesador Que está analizando Todo el tiempo El audio interno Garantizamos Por un lado El audio calidad En los bajos Por el lado De la comodidad Y la estabilidad Y la estabilidad También hemos hecho Por ejemplo Que la salida De audio Sea más amplia Físicamente El orificio Por donde sale El audio Por donde sale La rejilla Es más amplia Entonces Eso es un cambio Físico Después también Son más compactos Lo cual Al mismo tiempo Hace que el centro De gravedad Sea más hacia adentro Más hacia nuestra Nuestra cabeza En nuestro canal auditivo Entonces Eso hace que Ya nos sintamos Esa percepción Que da De seguridad Las siliconas Entonces El centro de gravedad Entra Y ya no sentimos Que se nos cae Ni que se nos resbala Y también Eso nos permite El centro de gravedad Un poco más adentro Que cuando usemos Los controles táctiles Tampoco tengamos La sensación De que los podemos tirar Entonces No hay ningún problema Porque no tengan En este caso Unos tips de silicón La verdad es que Entre el peso La ergonomía Porque también Se estudiaron Muchos pabellones Auditivos En miles de usuarios Y La estrategia Y el análisis Que tenemos Para adaptar Una medida Un diseño El material El peso Y los centros de gravedad Hacen de que Hacen que la gente Que no le gustan Los tips De silicón Los sienta perfectos Y los que ya utilizaron Tips de silicón Para cuando los prueben Se van a dar cuenta Que también es una Muy buena solución Bueno Y cuando hablamos De códex Porque en esto De los audífonos Bluetooth Es súper importante El códex Aquí Contamos con SBC AAC ¿Con qué más contamos? Justo con esos dos Que has mencionado Que son los que Actualmente Se utilizan Prácticamente Para todas las plataformas Ya sea Grabadas O de streaming Y pues las más populares En el mercado AAC Y SBC Bueno Y se habla De audio inteligente Eso para mí Suena como a multipunto Pero no sé Si será lo mismo Bueno En el caso Del audio inteligente A lo que Lo que Nos trae Nuestro Kirin A1 Es de un análisis En tiempo real De lo que estamos Escuchando Entonces va A hacer cambios Para que siempre Tengamos el audio Perfecto Tiene un sistema De ecualización Digamos Que analiza Lo que estamos Escuchando Para ofrecernos Siempre la mejor música La mejor calidad Y también La parte de inteligencia Es de que Vamos a escuchar Frecuencias Vamos a escuchar sonidos Obviamente Si están disponibles En el streaming O en la música Que estemos disfrutando O en las películas Que alcanzan Bajos Muy muy bajos Unos 40 Muy hertz Así algo Muy muy bajo Hasta muy altos Como 40 kilohertz Entonces Todo este conjunto De elementos tecnológicos Hacen que Este dispositivo Sea tanto inteligente Como de alta resolución Para disfrutar De mejor calidad audible No importa si es En música O en una película Sino también Estos dispositivos Si los tenemos conectados A un smartphone Son capaces De grabar En un video Que estemos grabando Nosotros El teléfono Va a grabar el video Y los audífonos Van a grabar el audio Y podemos grabar Por ejemplo Audio en HD De hasta 48 kilohertz Es decir Que realmente Vamos a tener Una claridad Excepcional Para los audífonos Y si tenemos Videollamadas También podemos alcanzar Frecuencias muy altas Como 32 kilohertz Para tener también Una llamada clarísima El dispositivo Tiene doble conectividad De antena Perdón De dispositivos Podemos conectarlos A dos dispositivos A una tableta A un celular Y de manera inteligente También va a switchear De donde viene el audio Si estoy viendo Una película La tableta Y entra una llamada En el celular Inmediatamente De manera automática Va a switchear la voz Todo el sistema de audio Al celular Para que tengamos Una interacción Sin necesidades De conectar O desconectar Un dispositivo Entonces Pues la inteligencia Está por todos lados Bueno Pero esos dispositivos Cuando son doble Como en el caso De multipunto Deben ser Huawei O pueden ser De cualquier marca Pues Hay algunas variaciones De preferencia Que tienen que ser Huawei Sin embargo Ya soportamos La mayoría De los sistemas operativos Marcas Y modelos De otros productos Siempre y cuando Los dispositivos Tengan instalada La aplicación De AI Life De Huawei Que es quien va a controlar Toda la interacción De los productos Entonces Mientras tengan Esa aplicación instalada Para poder administrar Las funcionalidades Del dispositivo Sería un poco Más amigable La interacción De lo contrario Pues la mejor experiencia Siempre va a ser Entre productos Huawei Bueno Iván Y hablaste De la manzana De la discordia Cuando se habla De AI Life Se hablan también De actualizaciones ¿Quiere decir que Los FreeBots 4 Se van a actualizar? Si identificamos Por supuesto Que hay algo Como te comentaba De que puede llegar A una actualización Para poder En el caso del reloj Para poder Realizarnos Funcionalidades Habilitar algún otro Tipo de tecnología Por supuesto Algún tipo de mantenimiento Estabilidad De las conexiones Es por eso Que utilizamos Procesadores inteligentes Y aplicaciones Muy robustas Para que En caso de que Necesitemos Actualizar cualquier dispositivo No nada más Los FreeBots 4 Tengamos la posibilidad De llegar al consumidor Y siempre estarle Actualizando La mejor experiencia Bueno Y última pregunta Ya esta va Para los usuarios De entrada Me han dicho Tipo tía Que siempre me dicen Mijo Cuénteme un poco Cómo funciona Eso de la cancelación De ruidos Quiere decir Que yo Que estoy usando Los audífonos No voy a oír El ruido externo O que la persona Que va a ser El destinatario De la llamada No va a oír El ruido Que yo tengo En mi ambiente O las dos Las dos cosas Cuando estamos Con nuestra música Tenemos una cancelación Excelente Que con la ayuda De dos O hasta tres micrófonos Nos van a ayudar A reducir el ruido De aproximadamente Hasta 25 decibeles Entonces Pues aunque no tengamos Los tips de silicona Nos va a permitir Aislarnos Y en cuanto Entre una llamada También durante las llamadas Vamos a eliminar Esos ruidos Y el dispositivo Va a transmitir Solamente nuestra voz Los audífonos Los audífonos Los audífonos Los audífonos Los audífonos Los audífonos